En la sesión ordinaria de la 60 legislatura, celebrada el jueves 15 de marzo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por el mes de marzo, Jesús González González, tomó la protesta de rigor a Jesús Manuel Argaes de los Santos, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un segundo periodo de cuatro años. Argaes de los Santos, fue electo como, ombudsman de Tabasco, para el periodo 2012-2016, con base a un dictamen, emitido por las Comisiones Unidas, de Derechos Humanos, y de Justicia y Gran Jurado, que justificó, que la decisión se tomó, con el propósito de dar continuidad a los trabajos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y aprovechar su experiencia en la materia. En la sesión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, protesta, desempeñar, y patriógicamente, en cargo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, guardar, y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, y las leyes de ella emanen, mirando en todo por el bien y propiedad de la Unión y del Estado. Si no, si es así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Después de la toma de protesta, en asuntos generales, el diputado del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, lamentó la falta de legalidad, profesionalismo, equidad procesal, imparcialidad, y transparencia, en los actos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Al referirse al resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó el registro de la coalición PRI, Partido Verde, y Nueva Alianza en Tabasco, por considerar insuficientes los documentos del registro del convenio. Acciones de este tipo, subrayó Cáceres de la Fuente, no deben pasar desapercibidas. Por ello propuso, que el presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, acuda ante la Junta de Coordinación Política, a explicar las razones y motivos, por las cuales, todas sus resoluciones emitidas, son revocadas por la Autoridad Federal en la materia. El proyecto de sentencia elaborado por el Estado de la Guardia, que fue aprobado por una dignidad, establece que en su resolución el órgano constitucional local violó el principio de legalidad, al estar indebidamente fundada y motivada, ya que, para agarrar la solicitud del registro, el Tribunal Responsable exigió el ritmo adicionales y establecidos por la Sala Superior en una sentencia pleina. Al respecto, la diputada del Partido de la Revolución Democrática y coordinadora de la fracción del PRD, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, se sumó a la propuesta del diputado panista de citar a comparecer al titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por todas las anomalías registradas en sus resoluciones, en las que sólo demuestran que siguen una línea política y no legal. Por segunda ocasión, el Tribunal Superior de Boca la decisión del IMSP. Hoy, por hoy, el PRD necesita, porque que brindan puertas ante esta legislatura, el presidente, el Consejo General, porque nosotros somos responsables hoy de exigir la transparencia y la neutralidad del ámbito en quien el Estado de Tabasco pone en sus manos la elección del 1º de junio.